Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, les quiero hacer un video, pero siendo mamá de dos niños, o sea, enseñándoles mi día. Este, voy a grabarlo de un día, porque es cuando tengo más cositas por hacer, pero voy a adicionarle clips de otros días, porque el viernes va a salir una obra de Teatro Harry. Y entonces, voy a ir a comprarle esas cositas de su disfraz, porque el muchachito ya dijo que él quería salir, entonces la maestra le preguntó y él le dijo que sí, él quería ser. Entonces, me agarró un curva, porque pues es disfraz, entonces como no le quiero comprar un disfraz, porque ya ahorita, este, las brisas, entonces a ver cómo se lo armamos, ya tengo una idea más o menos, entonces, por eso les voy a agregar esos clips de cómo le hago con ese disfraz. Entonces, acompáñennos en un día, siendo mamá de dos hermosos. ¡Suscríbete! ¿Ya, Harry? ¿Ya está listo? ¿No? Cambiante pues para que desayunes. Harry quiso llevar de lunch, un cuernito con Nutella, un Yakult, y su agua. ¿Madre o mamá? Sí, esto es de tu hermano. No, 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 no Estamos llegando de Karakari a Kyunak Entonces me voy a poner a hacer caldo de papas Los voy a poner de cámara rápida porque puede aburrir, puede quedar muy largo esto Entonces si ya quisieran la receta pues ya me escriben para compartírsela Los pongo en cámara rápida Los pongo en cámara rápida Un paréntesis para sacar ropa Esto va, se están friendo un poquito, tengo rescoldando chiles Y ahorita voy a agregar puré, sale, ajo y pimienta Ahorita seguimos Así va quedando Ya solo me falta, ahorita que hierva Le voy a incorporar crema, queso y los chiles los tatemo para mi Porque pues los niños, aunque no piquen algunos Este, no le puedo agregar chile porque pues se enchilan Entonces ya no me comen Entonces así va quedando Huele muy muy rico Les muestro como queda el final Ya se le incorporó queso, crema Ya tengo ahí los chiles Pero eso ya va a ser cuando me sirva el plato Y voy a llegar a comprar más queso porque Tiene muy poquito y nos gusta con mucho queso Pero así quedó súper rico Aprovechito a todos ¿Qué te vienes? Te pego y agua ¿Te gusta que te corten el pelo? Sí ¿Sí? Sí, ese te van a poner Lo voy a hacer para acá A ver, tiene que hacer lo que pidas Ay, qué guapo mi niño A bañarnos Córrele A ver, ¿cómo quedaste? Ay, qué guapo Mi galán chiquito ¿A dónde venimos, Harry? A Ruta de la banda A mi hermano se le ve aquí una cabeza mini Oye, ¿cómo te fue la exposición? ¿Eh? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Bien? Sí ¿Te sacaste? ¿Qué número te sacaste? Un cien Mil La maestra dijo que tengo un cien Ah, muy bien Eso es perfecto Estoy lluviendo, mamá Oye, ¿querías a venir a lavar el carro tú conmigo? Sí Pero con mi hermano no Oye Mentira ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Ay, coquetillo Ay, no puedo ver No puedo ver nada, señor Ya llegó Navidad Pero que antes se estaba lloviendo Ay, Henry ¿Qué pasó, amor? ¿Qué es eso, papá? Es nieve ¿Qué pasó, papá? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Ojo, jo, jo! ¿Por qué no puedo ver? Mira, ¿hay sol? Sí, no hay sol Está bajando ¡Bello! ¡Ay, qué miedo! Está oscuro ¿Qué es eso? ¿Un trapo? Ah, ¿eso? ¿Por qué están haciendo con dos trapos? ¿Qué están haciendo? ¡Bello! ¿Qué? ¡Bello! Así quedó, amigos Buen provecho para todos Tortillitas, mentiras Y estos muñecos Sí, mi amor Qué guapo Llegamos a pagar la renta Aquí se baja mi tía Porque es una zona del centro Que está como Muy incómoda Para buscar estacionamiento Y luego pasan los camiones Entonces Necesitan y quedarse en el carro Pues para tener que moverlo Si no tendría que quedarme En un estacionamiento Como medio lejos Pero sí Venimos a hacer eso Y ahorita ya de aquí Nos vamos a descansar un rato Para Ya ir a A karate Con H H H, ¿a dónde va el H? A karate ¿Tú quieres ir a karate? No ¿No? ¿A dónde quieres ir tú? A FOLUM ¿A FOLUM? No, quiero ir a box ¿Qué deporte quieres practicar tú, Harvey? Karate ¿Karate? Sí Ah, bueno, ya que tengas cuatro años Te voy a meter, ¿sí? No ¿No? No, cuando tengas cinco Sí, jade Ok Yo, FOLUM ¿Tú quieres ir a FOLUM? Diles adiós Adiós Sí, mío Y es más tardecito ¿Ya nos dirigimos a dónde? A karate Oye, ¿a dónde venimos, Harry? No, ¿a dónde venimos? Venimos a ¿A buscar qué? Mira, allá hay mexicano Sí, pero venimos a buscar qué? Un juguete mexicano Un juguete mexicano ¿Por qué te pide? Me la pidieron Me la pidieron Pero 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 que hay un juguete mexicano Ajá Nosotros estábamos pidiendo Y apareció Así es Qué increíble, ¿verdad? Pedimos como un deseo Y apareció Tu mamá es como maga Ajá A ver Haz para hacer Haz para hacer un son Por favor Sí Ahí está Ajá Pero no lo veo ¿Tú? Ay, mira, mi amor Las guitarritas Mira, las trompetas Las trompetas ¿Qué? ¿Están mirando? Sí, son como trompetas Mami, me gusta esta Y la otra, mira La otra que es como Oye, oye, oye Ya venimos llegando De Lo que vieron en el clip Le pidieron a Harry Un juguete mexicano Y la verdad Tenía muchas lojeras De ir al mercadito Y buscar estacionamiento Y así Entonces me acordé Que afuera de los super Se pone Sí Afuera de los super Se ponen Con todo lo que van a vender Ahora Con la independencia Entonces Le agarré una Que es como matraca Pero viene como Medio moderno Porque trae Silbato Y como guitarra Entonces Para no batalla Pues eso le compré Ahorita ya me voy a poner A calentar Lo que es el El caldo de papas Porque nosotros Cenamos entre 6 6 y media Y ya para Reposar la comida Y dormirnos temprano Y mañana hacer otro día Mañana Yo creo que Si estaría haciendo Mañana tengo Junta en el quinto Les voy a grabar Un poquito Me llamaron De la cocina Que ya van a ir A poner la piedra Mañana Entonces Pues eso También voy a grabar Pero pues para el video De la cocina Cuidado Este Y ponerme a hacer Lo del disfraz Que igual Y ahorita voy sacando Como que Algunas Otras ideas Este Para mañana Que compre Lo que es la tela Y todo eso Ver No estar tan justa Por aquella Que me falte algo Poder comprarlo Con tiempo Pero si Este Ahorita voy a Tenoa Y lo sigo grabando Este niño No perdona ¿Qué quieres? ¿Papa? Ya estoy Enfriándolo No te lo puedo dar Así frío ¿Verdad? ¿Te gustó mucho? ¿El caldito de papas? Papas Papas ¿Eh? Papas Caldo de papas Papas Ajá ¿Cómo dices? Queremos Papas 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 Bueno Ahorita va a estar Aquí andamos En la parisina Venimos a ver Lo del disfraz De este muchacho Que va a hacer Aldama Y ahí les voy Mostrando Que idea Traigo Para que le quede Padre Su disfraz Sí Mándeme Mándeme No Para hacerle la capa Y este es para hacerle un cinturón Es un ticket ¿Qué venimos a hacer? Para hacerle mi capa Tu disfraz Tu disfraz ¿De qué personaje? ¿Y qué vas a decir? ¿Eh? Sí Esto no debe acabar con los tiranías Vamos a luchar Eso Para hacerle una simulación De botita Voy a comprarle este plástico No se estoy acomodando Cabezazón Seguimos llegando De parisina Amigos Y les voy a mostrar Lo que compré Para el disfraz Como pudieron ver La tela roja Esta va a ser Para hacerle parte De la pechera Hacerle una capa Para los puñitos Esta azul Es para hacerle Como un fajón Un cinto Tiene esta camisa azul Que es Parecida a este azul Porque Como les dije No No le iba a comprar Disfraz Entonces Esta es la que voy a estar usando Utilizando Para poner aquí Lo que es la parte Roja Como el La pechera Y trae el cuellito así Creo que se dice Mau Lo tiene así Subidito Y un amigo Le regaló Este pantalón A Harry Que le queda un grande Pero Está perfecto Porque Aldama Trae un pantalón Así como medio Pegadito Blanco Entonces este Nada más Se lo voy a ajustar Por atrás Gracias Quero Te queremos Y Ya ven que Los De esa época Traían así como Unas Como hombreras Entonces Como no encontré Yo creí que iba a encontrar Que eran unas cosas así Pero no encontré En Parisina Yo la voy a armar Tengo la idea De hacerle esto Así como Así Al ratito O mañana Lo ven Así Entonces Eso es lo que voy a ir aquí Y lo que le va a colgar Van a ser Las barbitas Las famosas barbitas Que se le va a quitar Este pedazo Y van a quedar Colgando Barbitas Y esto Ya ven que En esos trajes Trae así como que Como un bies Y también En el sombrero Entonces Esto es lo que voy a estar Utilizando Para las botas Tienen unas botas De lluvia Este Y pensé En comprarle De esto Para hacerle La botita Como un poco Más subidita Entonces Vamos a ver Cómo queda Y el sombrero Igual De cartulina Pero lo voy a estar Forrando con eso Entonces Esperemos Quede como Tengo pensado Ya cosí Lo que es el pantalón Todo eso Es lo que le queda Grande Pero como va a llevar La capa No se le va a ver Pero aquí ya quedó Ahorita le voy a hacer Una costurita Más por acá Pero esta es la medida Así fue como le quedó Cuéntate Es lo mejor Que pude Hacer Pero como va a llevar La capa No se va a ver Cuéntate Como mi abuela Está enferma No me puede ayudar Con esto Veremos Qué tal nos queda A ver si Lo que hemos Aprendido Viendo Sirve de algo Con esto Le voy a hacer La capa Me cambié De locación Para conectar Lo que es el silicón Porque Me da mucha flojera Coser La capa Entonces Tengo pensado Hacerle bastilla Con Con el pegamento Entonces Esperemos Me funcione Ando Moquillanta Andamos Enfermos Quien más Como nosotros No salimos De una De verdad Si se pudo Entonces Lo voy a estar Haciendo así Grabo cuando termine Pues ya terminé Oigan Si quedo Súper bien Miren Ni parece Qué tal Mis pastillas De silicona Quedaron Súper bien Las hice doble Para que Si se desprende De una Pues va a Quedarle otra Entonces Tenemos Capalista Aquí Aquí si Le voy a hacer Un surcido Con hilo Para poder Pegárselo A la camisa Pero La capa Ya quedó Aquí ya se lo voy a Le voy a agregar La capa A la camisa Ya le medí Esperemos Le quede Bien Porque Todo Lo estoy cosiendo A mano Entonces Nada más Con que no se le vaya A descoser En el kinder Con eso ya Ahorita Les muestro Cómo Quedaría Con la capa Y ya Pues Así que Medio la capa Ahí medio Surcido Muy A poco No me la estoy rifando ¿Eh? Vuelteate Sí Da la vuelta Estas son las bolitas Que tiene Y Este plástico Es para Poderse Aquí Aquí Así Igual ya pegado Así Y aquí A ver Que le pongo Yo creo que Algo aquí Para que cubra ¿A poco no quedan Bien chiles Uno tiene que improvisar Si no tiene ¿Verdad? Quedaron Ni mandados a hacer Y así quedó Amigos Vean Que chulo Vuelteate De ladito Para que te vean El sombrero El sombrero Y el otro guapo El otro guapo Rolando Si quieren ver Pues las fotitos Ya saben Síganlo en mi Y nos vemos Mami Mami